Hola amigos, bueno bienvenidos al local Bueno vamos a mostrar, estamos en plena temporada de verano Lo que son reposeras para la playa, ideales para la playa Tenemos estos dos modelos, acá la alta, vamos a arrancar con la alta De 5 posiciones, en aluminio con la tela coversol Realmente una opción excelente para la playa Super, super cómoda y resistente Estas aguantan hasta 120 kilos Si no también las tenemos en caño de acero También de 5 posiciones, con las rafias, las clásicas de los cruzados Pero bueno, de la marca Calypso, de excelente calidad Que esas ya aguantan hasta 130, 140 kilos Después si no, la clásica playera, más baja De 8 posiciones, que se acuesta completamente Vamos a ver si las vamos a cortar Fijate que tiene ahí para apoyar atrás Si, entonces levantamos acá Pero se acuesta ahí completamente Falta una posición más inclusive Super cómoda, bien práctica para la playa Super liviana, lo bueno del aluminio que es muy liviana y no se oxide Si, recordemos esto Y la placerita clásica, que es bien liviana, bien compacta Esto lo plegamos ahí el respaldo y la pata de abajo Y ya es lo que queda para llevarlo Super cómodo La lleva mucho para los chicos O bueno, también uno cuando no quiere hacer mucho bulto es muy práctica Bueno, nada Como siempre decimos, envíos a todo el país No dejen de consultarnos Bueno, y hoy queríamos mostrar lo que es Calypso Que es excelente calidad, con garantía Y bueno, a muy buen precio Nos vemos en la próxima con más novedades